La ciudad de La Plata Como usted sabe, mejor que nosotros, yo soy egresado de la Universidad Pública de La Plata que usted dirige hace años y bueno, queriendo conocer un poco la realidad, ¿no? ¿En esta pospandemia se podría decir para la Alta Casa de Estudios? Todavía no, pero afortunadamente estamos avanzando, estamos avanzando bien, está volviendo la presencialidad a las aulas, a los pasillos, a los patios y bueno, es una hermosa sensación después de tanto tiempo de estar conectados virtualmente. La universidad nunca dejó de funcionar. Es bueno aclararlo, eso sí. Sí, sí. La universidad, a diferencia de la educación obligatoria que tiene tantas, los pibes tienen tanta dificultad de aprender si no es con un maestro al lado o bueno, o el padre sustituyéndolo, el padre o la madre sustituyéndolo. Ya en la edad universitaria, en la etapa universitaria, el estudiante es amigo de la tecnología, es más amigo que los profesores de la tecnología. Se familiarizaron y nos familiarizamos, nos capacitamos, tuvimos que trabajar mucho para poder inmediatamente de una semana a la otra pasar del modo presencial al modo virtual absoluto. Acuérdese, te voy a tutear, porque me parece que puedo ser tu abuelo, pero acordate de esa época donde, y acuérdense, donde quedamos confinados, encerrados, en cuarentena. Bueno, la universidad se puso en funcionamiento, poner en funcionamiento la Universidad de La Plata es una condición compleja, si no está el compromiso y la voluntad y el acuerdo de toda su comunidad. Nosotros ya somos una universidad que superó las 200.000 personas, somos grandes. Y en la educación de grado son casi 2.500 cátedras que tuvieron que ponerse en marcha en el primer cuatrimestre del año pasado. Y se puso en marcha el 100% del sistema. Y funcionó y funciona hasta el día de hoy. Primero aprendimos a cursar, a comunicarnos en forma virtual, después a rendir parciales, a aprobar trabajos prácticos, después a rendir finales y después a recibirse. A terminar, a tener el título en pandemia. Bueno, eso fue todo un desafío importante para los estudiantes y para nosotros, los trabajadores de la universidad. Los que ejercemos la docencia, el trabajador no docente, hubo que aprender mucho y hubo que familiarizarse con nuevas herramientas. Hubo que familiarizarse que llegaron para quedarse. La presencialidad que vamos a tener y que estamos teniendo ya en esta etapa, tiene muy presente la tecnología como parte del proceso. Son herramientas y dispositivos que llegaron para quedarse y para transformarse paradójicamente en la desgracia de la pandemia. Pero el saldo es que estas herramientas que aceleraron su llegada de una manera fenomenal al sistema de educación superior, hoy nos van a ayudar a ser una universidad más inclusiva, que pueda recibir más estudiantes, que pueda llenarse más, que pueda ser más ancha, que pueda asumir otros desafíos, que no solamente, como pasa en este momento, no solamente formemos profesionales, también en la Universidad de La Plata ha crecido mucho la enseñanza de alternativa, formal alternativa, de oficios, que también una cosa es hacerlo presencialmente y otra cosa es hacerlo virtualmente. Pero nosotros tenemos más de 40.000 estudiantes que estudian oficios con títulos emitidos por el Ministerio de Educación de la Nación, las propias empresas, las fábricas no piden la capacitación de sus trabajadores, aquellos que no tienen trabajo y que necesitan de alguna habilidad para insertarse en la sociedad con mayores oportunidades, con distintas edades, cosa que antes no sucedía, hoy llegan a la universidad y forman parte de ese colectivo inmenso, de estudiantes de grado, de posgrado, nosotros empezamos desde el jardín de infantes en la universidad, hay educación inicial, primaria, secundaria, y tenemos la oferta de carreras más importante, de carreras de grado, más importante de la Argentina. La UBA, que es la universidad más grande de la Argentina, bueno, tiene 40 carreras menos que la Universidad de La Plata, en la etapa gratuita, en la etapa de grado. Y sí, para los profesionales, la actualización profesional y la superación con los posgrados es muy importante. Así que la vida universitaria no se interrumpió en la pandemia, fue una forma rara para los que ya llevamos casi cinco décadas en el sistema, vivir esta forma virtual de comunicarse y de enseñar y de aprender y de investigar y de estar presente en la sociedad. Y ahora vamos a una nueva presencialidad. Yo creo que ya el año que viene la condición va a ser plena, si el proceso de retirada del COVID nos lo permite. Por supuesto, los recaudos sanitarios son muy marcados, hoy sobre todo, pero van a seguir en esa condición en el futuro. Ya aprendimos esto que, bueno, esa foto de los talleres y las aulas desbordadas de estudiantes, que la verdad que generan nostalgia, porque nos daba una gran alegría formar parte de ese paisaje, pero bueno, pero es una condición que nos hace daño, que hay que manejarla con prudencia, sobre todo en universidades tan complejas como la nuestra y tan grandes. Yo estoy acostumbrado a dar mi clase para 500 personas, para 600 personas. Bueno, eso, hoy va, a partir de hoy tiene otros, de estos días, tiene otros modos, en donde algunos están presencialmente y otros están virtualmente, que no es el Zoom, sino, hoy hay tecnologías con cámaras de 360 grados, donde el profesor ve a los estudiantes que están en su casa, donde los estudiantes ven al profesor, participan, interactúan, y eso alterna con estar sentado en el aula y aprovechar este nuevo paradigma tecnológico para que todos puedan acceder al conocimiento. Nuestros estudiantes aprobaron más exámenes en pandemia, avanzaron más en sus carreras en pandemia, que en el precedente presencial. el hecho de quedarse en su casa los hizo, y que hubiera una oferta constante en la universidad pública y gratuita, los hizo entusiasmarse a muchos, hay de todo en nuestro paisaje, pero la mayoría de nuestros estudiantes se disminuyó mucho la deserción, porque una condición en la presencialidad, de dificultad de asistir, en la virtualidad desapareció como condición, el hecho de poder cursar desde otro lugar, permitió que el desaliento disminuyera de forma muy marcada, y eso también es un indicio, y eso es la señal, que no resigna la presencialidad, para nosotros es muy importante el alumno en el aula, y es muy importante sobre todo para el alumno estar en el aula, pero, bueno, con todas estas alternativas, estas herramientas, que le dan un margen de movimiento, de incorporación de conocimiento, mucho mayor. Y pienso, por ejemplo, sí, disculpe, que siga. No, 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 porque son todos capítulos que se van recorriendo en pandemia, la universidad estuvo muy activa en la lucha contra la pandemia, nuestros laboratorios trabajaron con, se adaptaron y trabajaron con el Ministerio de Salud de la provincia, haciendo los diagnósticos de COVID, PCR, los pibes tienen una tremenda vocación solidaria, entonces son miles los voluntarios, como, no sé si eras estudiante vos, cuando en las inundaciones del 2013, pero la plata fue un hecho muy dramático y en ese momento en la universidad hubo 30.000 voluntarios, bueno, acá también, que siguen estando en la calle, que hacen campamentos universitarios para quedarse en los barrios más alejados, quedarse y dormir en los barrios más alejados, ayudando a la vacunación de los sectores más vulnerables, más desprotegidos, con más dificultades, y asegurarse de que todos nuestros vecinos tengan una respuesta, y eso lo ha hecho la Universidad de La Plata, todos han hecho lo que han podido, hasta camas de hospitales hemos hecho en La Plata, barbijos en la universidad, dispositivos para los respiradores, respiradores, bueno, ahora estamos estudiando dos vacunas, de las que hay varias universidades que están en ese proceso, la Universidad de La Plata está avanzada en producción de vacunas nacionales, propias, no sólo contra el COVID, las enfermedades de transmisión viral no tienen respuesta de vacuna en todo el espectro, entonces, bueno, el Chagas o el Zika, hoy por hoy no tienen desarrolladas vacunas, la universidad está trabajando en eso, está en todos los campos del conocimiento, pero hago referencia al campo de la salud, está muy involucrada, muy comprometida, la agenda científica está convergiendo con la agenda social más crítica, en la universidad se han construido fábricas de alimentos deshidratados para el plan de lucha contra el hambre, nosotros producimos hasta 150.000 raciones diarias de distintos alimentos deshidratados, que tienen un enorme componente científico en su equilibrio, en su calidad, en la incorporación de probióticos, en la incorporación de antiparasitarios, con 20 platos diferentes, eso cubre el 60% de la población con hambre de nuestra región, tenemos fábricas de viviendas, de viviendas para la emergencia social, que están trabajando a full, ahora estamos construyendo una fábrica de viviendas, vacunas, otra fábrica de baterías de litio, la universidad se ha incorporado en la producción pública, la producción pública de medicamentos, dotar a nuestros hospitales públicos en la provincia, sean municipales o provinciales, de medicamentos gratuitos, no solamente paracetamol, ibuprofeno, sino todo el bademecum, que muchas veces un hospital no puede dar respuesta por falta de esos insumos básicos, bueno, la universidad tiene una fábrica de medicamentos, hoy está trabajando articulada con el sistema público para ir creciendo, esas cosas requieren de habilitaciones, y el Estado está dispuesto, por supuesto, pero nosotros estamos equipados, no tenemos que soñar con una fábrica, tenemos una fábrica. Bueno, es un espacio fantástico para aportar al desarrollo, para multiplicar oportunidades en toda nuestra población, nuestra comunidad, nuestra gente, las universidades, la provincia de Buenos Aires es una provincia que tiene 24 universidades públicas, es particularmente ocupada por el sistema universitario, y eso le da una gran oportunidad de usar a la universidad como herramienta de base de conocimiento para promover su propio desarrollo y llegar a los sectores que están más castigados, más dolidos, con respuestas concretas. Nosotros no solo enseñamos y no solo investigamos, nosotros producimos, y esa producción está destinada a esa población. Somos una universidad que sostiene el Estado, eso quiere decir que sostiene la gente, y nos sentimos tremendamente orgullosos y satisfechos de poder devolverle a la gente desde el conocimiento que nos ha permitido adquirir la comunidad, en La Plata, la universidad tiene una comunidad científica de científicos y tecnólogos muy importante, son 200 institutos de investigación que tiene esta universidad, que es la decana de las universidades en la provincia, una de las primeras en funcionar en la Argentina, junto con Córdoba y Buenos Aires. Bueno, hoy está en un momento muy consolidado, muy sólido para estos procesos, y por supuesto los estamos protagonizando. Y justamente todo esto, Fernando, se va a ver, si se quiere, de forma más sintética y que se entienda el concepto de sintético, porque va a ser en pocos días del 13 al 17 la segunda Expo Universidad de forma virtual, justamente donde se van a ofrecer todo este tipo de cuestiones, de carreras y de desarrollos que se van a mostrar a través de la web para también seguir, justamente atrayendo a los jóvenes y no tan jóvenes, decimos, se inicia a los 17-18 años la universidad, pero bueno, yo cursaba, recuerdo, con gente maravillosa de 50 años, de 40, era muy variado y las ganas de estudiar estaban, entonces aprovechar también la universidad pública y gratuita justamente para todo este tipo de cuestiones. Del 3 al 17 se va a llevar la Expo Universidad, ¿no? Sí, sí, en forma virtual, así que va a llegar a la casa de cada uno. esta es la decimonovena edición de la Expo, qué suerte que estabas informado de eso y que lo planteás, para mí tiene un significado especial porque a mí me tocó poner en marcha la Expo hace 20 años y desde la primera la hemos acompañado y hoy ha tomado ese formato de llegar a todos los aspirantes de la universidad a contarle las distintas carreras, a contarle cómo es la universidad, a bajarle la angustia a ese salto entre el secundario y el cambio de territorio, de ambiente. La Plata es una ciudad linda para ser estudiante, es una ciudad estudiantil, la universidad es una universidad que quiere a los estudiantes, que los cuida, que los mima, que los contiene. Los servicios estudiantiles son espacios de... no solo es un servicio, también es un espacio de encuentro, de sociabilización, de construcción de comunidad. Tenemos un comedor universitario que tiene cuatro sedes, que es tremendamente económico, y es de mediodía y noche. Tenemos cosas insólitas, por ejemplo, la universidad tiene un tren universitario, con estaciones que van dejando a los pibes en las distintas facultades. Tenemos un micro, una línea de micro universitarios de cuatro colectivos, tenemos un ecobús que funciona con baterías de litio y que recorre todos los sitios del bosque, de las facultades que funcionan en esos sectores, donde uno se sube en cualquier lado y se baja en cualquier lado. Tiene un albergue universitario para los pibes con menos recursos, para los que tienen menos recursos de todos los que tienen pocos recursos en la Argentina. y, bueno, son 200 estudiantes que entran en el albergue, cada uno con habitación propia. Ha sido un gran esfuerzo de la universidad ponerlo en marcha, sostenerlo y es sumamente exitoso, ya tiene 10 años y ha producido varias camadas de graduados. El único requisito es estudiar, porque tienen que aprobar el 17% de la carrera por año, pero no solamente tienen su habitación, tienen lugares de deporte, tienen las cuatro comidas, tienen wifi, tienen computadora, hasta tienen unos pesitos para el fin de semana, tienen la bicicleta si la quieren usar, la bicicleta universitaria, todos los años se entregan 400 bicicletas para los estudiantes universitarios, lo que tienen que hacer es decir, ¿eh? No, digo, qué importante justamente todo esto también para las comunidades como la nuestra en Carlos Casales y la región también, conocer, ¿no?, este tipo de cuestiones, la familia, porque bueno, siempre uno, cuando por lo menos en el caso mío, llegaba a la hora, el año de ir a la facultad y bueno, había que viajar sí o sí, hoy están, además de todo lo virtual, pero digo, si uno elige y puede sobre todo vivir en ciudades como La Plata, Capital, Santa Rosa, Rosario, Mar del Plata, bueno, en este caso puntual de La Plata, conocer justamente que están todas estas ofertas y que no es solamente ir y estudiar, ¿no?, que está lo cultural, que está lo deportivo, que está lo social, que está la contención que también tan difícil que es para un estudiante y para las familias también. Totalmente, Federico, es así. Mirá, yo soy de San Pedro, provincia de Buenos Aires, igual que vos, vine a estudiar, elegí La Plata, me salté, pegué un salto sobre Buenos Aires y me vine para La Plata y por supuesto nunca más me fui, yo hace 50 años que estoy en la universidad y toda mi familia, mis hijos, mis nietos son platenses, porque en particular uno, yo soy arquitecto, siempre fui desde la vuelta de la democracia, profesor en la, docente en la universidad, profesor en el último, en las últimas décadas y elegí quedarme en la universidad, pero el que va y vuelve a su pueblo, a su lugar, bueno, el tránsito por La Plata, por la vida universitaria, no solamente lo forma como profesional, lo llena de valores, lo forma como ciudadano, incentiva todas esas condiciones que da el privilegio de estudiar, porque aún siendo gratuita es un privilegio estudiar en la universidad, llegar a la universidad, ser profesional, bueno, y una cosa es ser profesional y otra cosa es ser profesional solidario, consciente de las diferencias sociales, consciente de que hay una sociedad que necesita ser acompañada, que la prosperidad personal, individual, que es lo que todos buscamos, tiene que estar acompañada y es mucho más placentera y sostenible si nos permite comprometernos con el resto de la sociedad, con respetar la opinión del otro, entender que hay mayorías y minorías, en la universidad esas cosas están exacerbadas, la condición de la tolerancia, de la convivencia, 200.000 personas son muchos pensamientos diferentes, formas distintas de manifestarse, edades diferentes, así como los más grandes tenemos que aprender todos los días cómo convivir con los más chicos, entender sus lenguajes, sus modos, su sexualidad, su forma de entender la vida y ellos tienen que entendernos a nosotros, de dónde venimos, cuál es nuestro pasado, qué nos construyó, qué es lo que nos fue dando los valores que uno trata de transmitir o trata de compartir, bueno, eso nos ha hecho una buena comunidad, es un buen lugar, es un lugar de armonía donde desde lo público la universidad no le esquiva a la política, pero a la política universitaria, a la militancia universitaria, por una universidad mejor, no por un partido político, independientemente de eso, cada uno tiene su propia afiliación, los que lo tienen, y algunos, y muchos no lo tienen, pero todos se comprometen con el sistema público universitario porque lo ven como una herramienta fundamental para darle oportunidades al vecino, al compañero, al conviviente, y eso nos carga de responsabilidades, pero nos pone en un estado de permanente satisfacción por ir dando pasos en ese sentido, así que sí, para los chicos que hoy están pendientes de qué van a hacer con su vida, terminando el secundario, bueno, cualquier universidad pública es un buen paso, yo diría es un paso imprescindible, la educación es a lo largo de toda la vida, es necesaria, el vértigo en la evolución del conocimiento y de la tecnología hace que necesitemos esa predisposición al cambio permanente que dan los ámbitos universitarios, y es un buen momento de la vida, es un momento para madurar bien, para evolucionar bien, con alegría, en lugares que tienen esa vocación de vivir bien, yo les diría que, y por supuesto si vienen a La Plata son más que bienvenidos, nuestra universidad tiene vocación de recibir, de crecer, a partir de recibir a todo el que tiene la voluntad de formarse, y nos preocupamos para que se reciba, se puede equivocar de carrera, puede empezar otra, pero lo importante es que esté dentro del sistema universitario, y nosotros siempre vamos a estar al lado, lo vamos a ir a buscar, lo vamos a llamar si no está cursando, el sistema evoluciona hacia el incentivo de esas preocupaciones y de esas vocaciones, y si puedo transmitir ese mensaje, quiero que lo reciban así, con un enorme afecto, y con una gran responsabilidad para que su vida se enriquezca con el tránsito por la universidad. Fernando, bueno, el tiempo como usted sabe, por ahí nos juega una mala pasada en algunos momentos por el aire, pero bueno, queda este canal abierto, agradecido por haber aceptado este diálogo, y bueno, queda el canal abierto para seguir informando porque está bueno también que la gente del interior pueda tener esta cercanía que uno recibe de esa calidez estando en la plata, pero también que las autoridades y en este caso la máxima como usted de la universidad nacional de la plata le hable de forma directa a la gente, ¿no? Entonces está bueno también poder tener este intercambio de diálogo. Así que bueno, agradecerle y en el cierre, bueno, justamente también con todo lo que usted ya argumentó vamos a darle un respaldo más a la gente y en esto a toda la comunidad educativa de la UNLP felicitarlo a usted porque nuevamente también por un lado salió galardonado por una facultad importante hace días a nivel personal por su trayectoria y por otro la Universidad Nacional de la Plata también volvió a estar en boca de todos como dice alguna publicidad de galletitas pero bueno justamente en el segundo puesto a nivel nacional detrás de la UBA justamente de la Universidad de Buenos Aires y también dentro de las veintipico mejores de Sudamérica que no es poco con toda la oferta educativa que hay en Argentina y ahí le ampliamos a países limítrofes también sí en la Argentina hay ya 110 universidades públicas y 160 universidades en total y en América Latina hay 4000 universidades así que estar dentro de las 20 universidades más importantes es una buena posición porque además la mayoría de las universidades son pagas son aranceladas el sistema público gratuito es una característica muy de la Argentina y en otros países donde es gratuita que son muy poquitos tienen otras características de país los países nórdicos son otras sociedades para una sociedad sufriente como es la latinoamericana poder enseñar y acceder al conocimiento en forma gratuita y que eso sea reconocido como un conocimiento de calidad a nivel mundial y latinoamericano demuestra que se puede si existe la vocación por otro lado quiero mandarle un afectuoso saludo a la comunidad de Carlos Casares muchos estudiantes de la Universidad de La Plata tienen su origen en Casares y uno ha hecho amigos viejos amigos y en particular a los pibes en esto de que vienen a La Plata a una universidad sigan formándose el secundario no puede señalar de su de su vida de aprendizaje de su proceso de aprendizaje que hay mucho para aprender y si es en una carrera en buena hora y si no es en una carrera y es en un oficio o es en una habilidad diferente yo creo que esto hay que pedírselo siempre a su propia siempre ir por más de tenentos para para progresar y ayudar a progresar así que con mucha alegría esta esta entrevista te agradezco Federico y al equipo el esfuerzo que han hecho y nosotros quedamos a total disposición por supuesto bueno igualmente Fernando para seguir justamente hablando de esto de la educación que tan importante es en la vida de una persona en la vida de una comunidad y bueno para replicar toda la información que sea obviamente de utilidad para la gente así que bueno muchas gracias y buen fin de semana igualmente buena vida igualmente hasta luego ahí estaba entonces la palabra del presidente de la Universidad Nacional de La Plata el señor Fernando Tauber ya venimos